¿Os gustan los contrastes en la cocina? Pues no os perdáis esta receta que combina el punto agrio del yogur, la acidez de la mostaza y la dulzura del azúcar. Todo ello con carne. Estos son los ingredientes que utilizaremos. 500 gramos de carne picada, 50 mililitros de vino blanco, un clavo, 3 granos de pimienta, una pizca de nuez moscada, aceite de oliva. Para la salsa, un yogur blanco, media cucharada de mostaza, media cucharada de azúcar, sal y pimienta al gusto. En un bol mezclamos la carne picada con el vino blanco, el clavo, la pimienta, el aceite y la nuez moscada. Amasamos bien, primero con una cuchara y luego con las manos. Y hacemos pequeñas bolas con la carne. Las pinchamos en una brocheta. Y ponemos un poco de aceite de oliva en la cubeta. Luego metemos las brochetas en la cubeta. Y programamos el menú presión 4 minutos. Presión. Seleccione el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Mientras tanto, en otro recipiente mezclamos el yogur natural con la mostaza, el azúcar y un poco de sal y pimienta. Lo espolvoreamos con un toque de nuez moscada. Y servimos la salsa en un recipiente acompañando las brochetas.